bienvenidos a RADFUN el día de hoy les presentamos la elaboración de la maqueta de una de las portadas más icónicas de la música rap y nos referimos al álbum doggy style de Snoop Doggy Dog dicha maqueta se va a realizar con materiales de reciclaje como cartón plásticos y madera utilizaremos pegamento blanco pintura vinílica y acrílica marcadores y pincelines comenzamos cansábamos en el mes de la presidencia de un poco de la música rap y nos referimos a las imágenes que han observado estas en las portadas más icónicas y acrílicas de los formularios del género en plan l'higuero la música rap y nos referimos al álbum doggy tiramos los miembros del género en conducción de la música rap y nos referimos a todos los géneros con materiales de voz a veces los géneros y la música rap y nos referimos la música rap y nos referimos al álbum doggy style de la música rap y nos referimos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.